El colegio Banderita quiere ser trasladado acá a los galpones de Dietrich. No hay espacio suficiente para los niños, van a quedar niños afuera. Lo que está pidiendo, digamos, sí, al pueblo educativo, están pidiendo acá docentes, vecinos, para ser localizados en un lugar más amplio. Y con un convenio firmado, digamos, por un escribano del gobierno, para que tenga valor legal, digamos, y que no nos vengan con el cuento de que de acá a tres años van a volver a ocupar de Banderita. Bueno, estamos apoyando hoy a los chicos para... no al galpón, porque lo que quieren hacer es mandarlo al galpón. Ellos, teniendo la escuela, lo quieren mandar al galpón. Y los chicos de jardín y todo. Porque los niños son nuestros niños, ¿no? Y somos nosotros los que también decidimos por nuestros niños. Y hoy por hoy el gobierno es el que viene y decide. No nos da ni siquiera la oportunidad de poder decidir. Con un dato que no es menor, que se pierden casi doscientas vacantes entre jardín y primaria. Por otro lado, este lugar no tiene espacios abiertos para que los niños jueguen y desarrollen sus habilidades motoras. Este galpón es un negociado del gobierno de la ciudad con Dietrich. Porque están pagándole a Dietrich 562 mil pesos por mes. En un año, al siguiente año le van a pagar 712 mil pesos por mes. Son más de 15 millones de pesos. Es un negociado. Y a nosotros, porque vivimos en la Villa 31, a nuestros hijos, los tienen que traer a este galpón. Que no es una escuela, es un galpón. Y que no van a garantizar, y no, los chicos, los hijos nuestros no van a poder desarrollarse como corresponde, como es una escuela. Les pedimos que buscaran un lugar digno, un hogar mejor para nuestros alumnos. Y no tuvimos respuesta. Les sugerimos lugares para que nos trasladen. En el mientras tanto se hace el nuevo polo educativo. Y tampoco tuvimos respuesta. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir diciendo al gobierno de la ciudad, no al galpón. Gracias por ver el video.